Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Thomas Lynch. Voy a hacer una presentación de la propuesta que tengo mientras viene el slide. La justificación de la propuesta es que hay muchas propuestas que quedan en un estado... Hay propuestas que quedan en un estado de no alcanzó consenso o no ratificada y hay un tiempo hasta que sea retirada, que ese tiempo es lo que le plazca al autor, básicamente. Yo llamo estos estados semipermanentes. Los permanentes serían o una propuesta es retirada o ahora es retirada o es implementada. La justificación es lo que acabo de decir. La otra justificación es que los moderadores pueden decidir el abandono de una propuesta, pero no está claro el procedimiento. La otra justificación son todas estas propuestas que están en no alcanzó consenso, donde tenemos cuatro propuestas con casi dos años en no alcanzó consenso y una propuesta a punto de cumplir un año en el estado no alcanzó consenso. ¿Qué proponemos entonces? La idea es, esta primera versión, es borrar lo que dice decidir si se abandona una política, que incluso decidir si se abandona una política no es decidir si se abandona una propuesta. Decir si se abandona una política es potestad de la comunidad. Y reemplazarlo por un nuevo texto que dice, básicamente, que si no decide comunicarse con los moderadores o los moderadores no lo pueden alcanzar o encontrar, dentro de los diez meses la propuesta cambiará el estado a abandonada. El QR de la propuesta está ahí, si lo quieren ver. Entonces, con esto quedaría algo bastante simple, con el reloj cucú, donde volveríamos a tener este estado abandonado que hubo una propuesta de Jordi que cambió el nombre de abandonado a retirado, porque abandonado es justamente esto, y retirado es cuando el autor decide personalmente retirarlo. Entonces, si es menor que los diez meses, el autor decide, dice voy a retirar, o lo vuelvo a poner a discusión. Si es mayor o diez meses y no hubo comunicación del autor, automáticamente se abandona. Se abandona. Yo espero que esta versión número uno no llegue a consenso, porque los puntos discutidos en la lista fueron si eran diez o doce meses, y si es automático, sería decisión de la CNIC, o sea, un sistema que la CNIC lo pasa directamente automático, o si es una decisión de los moderadores. Tengo una nueva versión que la podemos discutir en este espacio y en la lista. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Fabrera, del staff del ACNI, para presentar el análisis de impacto en cinco minutos. Buen día. Bueno, este es el análisis de impacto de la propuesta en su versión uno que realizó el staff. En primer lugar, como comentario, nos parece oportuna la propuesta para delimitar el tiempo que una propuesta que no llevó a consenso o no fue ratificada, quede en ese estado, abandonada. En segundo lugar, en el punto 3.2.4, cuando el autor se refiere a nueva propuesta, interpretamos que quiere decir nueva versión de la propuesta. Siguiendo, interpretamos que en el caso de que el autor no presente una nueva versión de la propuesta, dentro de los diez meses, los moderadores indicarán que la misma pasará al estado de abandonada, más allá de la decisión que el autor haya manifestado a los moderadores. En último lugar, entendemos que, si esta propuesta llega a consenso, se aplicará para las versiones a partir de la ratificación de la misma. En función de estos comentarios, en primer lugar, recomendamos clarificar el punto 3.2.4, según el comentario 2 de este análisis de impacto. Y por último, recomendamos modificar la redacción del texto en donde dice no decide presentar, para que diga, decida no presentar. Y para finalizar, hemos notado que esta propuesta no tiene impacto en ninguno de los sistemas del ACNIC y tendría una implementación inmediata. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Franco. Bueno, ahora iniciamos el tiempo de discusión, por lo que invitamos a compartir sus dudas, opiniones o comentarios sobre la propuesta presentada por Tomás. En sala contamos con dos micrófonos ubicados en el pasillo central. Para los que están conectados vía Zoom, van a encontrar un botón en la parte inferior que dice Q&A, dependiendo del idioma. Puede que diga también preguntas o respuestas. O también hay un botón en la parte inferior para levantar la mano. Si quieren pedir micrófono, les vamos a habilitar el micrófono para que se pronuncien. Cada pregunta cuenta hasta dos minutos para ser formulada y hasta dos minutos para ser respondida por el autor. Bueno, estaremos cronometrando los tiempos de cada intervención en el micrófono. Así que, para conducir correctamente el foro y terminos a tiempo, pedimos respetar los tiempos definidos. Le recordamos que contamos con traducción simultánea, por lo que pedimos que por favor hablen pausado y en su idioma nativo, lo posible. Así que tenemos una pregunta en el micrófono. Jordi Paret. Tomás, me estás tapando. Yo tengo una propuesta para esto. A ver, yo como comenté ya en la lista cuando se publicó esta propuesta, estoy de acuerdo con el espíritu de la propuesta. De hecho, algunas de las propuestas que comentaste que estaban pendientes, bueno, muchas creo, son mías. Y el motivo por el que no las he abandonado es porque no es abandono, es retirar y estoy esperando a que se implemente el cambio de propuesta para decidir si la retiro, que creo que será el caso de la mayoría, aunque no lo he revisado con profundidad todavía. Porque a veces también he aprendido que conviene dejar pausar las propuestas después de varias versiones porque está muy caliente el entorno y no funciona porque no funciona y pausándolas funciona. Y me parece que, bueno, aunque esa pausa que a veces es buena, de un año es corta y el retirarla y luego presentarla al cabo de dos años es más trabajo, pero al final conviene. Entonces, sí que fui uno de los que hizo el comentario de que creo que debe ser un año completo, doce meses, porque así es un ciclo completo de, o mejor dicho, dos ciclos completos de foro público. Y, bueno, lo que sí es cierto es que creo que debe de ser automático. No tiene sentido que los moderadores se lo tengan que pensar. Es así en otros registros también. Pienso que la redacción no es la mejor. Me gusta muchísimo más la que has puesto para la versión 2. O sea, que no apoyaría esta propuesta en este momento, aunque estoy de acuerdo con el espíritu. Y, de hecho, como te he comentado antes, creo que hay algo incluso en la redacción de la 2 que puede ser mejorable porque se presta a una cierta confusión. Gracias. Muchas gracias, Jordi. Sí, la verdad que una propuesta pasa en su versión 1 apoyada y con ninguna corrección es muy difícil. Pero gracias por tus comentarios. O.L. Correa de Telecom ISP Solutions. También coincido con Jordi. Estoy de acuerdo con el espíritu de la propuesta. Y creo que hacer con que una propuesta siga en espera o en un estado de stand-by, o no sé en qué lugar o en qué estado estaría, solamente haría generar más trabajo a los moderadores, incluso al staff, para estar allí manipulándola. Entonces, estoy de acuerdo con el espíritu de la propuesta. Y así como hice el comentario en la lista de políticas, creo también que está bien el plazo de 12 meses para cumplir dos ciclos completos de foro público. Muchas gracias, Güell. Sí, lo de los 10 meses era solamente para que los que tienen trastorno obsesivo-compulsivo, como todos los que estamos acá, nos pongamos a discutir. Pero sí, no, es válido lo de las dos presentaciones. O sea, que pasen dos foros y eso son 12 meses. Por ahí 10 meses no da. Eso me gusta más que hacemos un año. ¿Qué tal? Adelante de la camiseta cómica. Qué buena remera, Alex. Me la regaló un gran amigo. Bueno, nada, Ariel, de algún lugar. Nada, yo quería traer una nota de color a todo esto. En el anterior foro yo presenté junto con otra persona una propuesta que, bueno, que no salió, que no tuvo consenso, porque no hubo interés de la comunidad, o al menos ese fue el resultado del consenso. No hubo comentarios y estaba súper bien. Yo sigo creyendo que tiene que haber cuestiones que tienen que estar en el manual acerca del DNS, de los reversos DNS nivel 6, aunque no haya habido comentarios. y me parece también súper lógico de que el autor diga, bueno, no hubo comentarios, entonces hoy, en este momento, no le interesa a la comunidad ahora, este año, este mes, este semestre, en este espacio de tiempo, discutir sobre este tema e inmediatamente dar la propuesta como retirada, abandonada, o como sea que se llame en este momento y también sacar un poco todo el tema administrativo del medio y que no quede bollando en el sistema de políticas y todo eso. Entonces, también estaría bueno por parte del autor tener en cuenta y escuchar a la comunidad que justamente no dijo nada y, bueno, darla de baja por sí solo y no tener que hacer todo esto. Solamente eso. Gracias. Sí, claro. A ver, no se muere nadie si esta política no sale, o sea, esta propuesta no sale. Pero es tener limpio el sistema. La idea es tener limpio el sistema de cosas que se pueda confundir la gente. Exacto. Reiteramos antes de continuar, Fernando. Los que están conectados, Zoom, tiene el botón de Q&A o levantar la mano. ¿Tenemos alguna pregunta, Franco? Nada. Ok. Perfecto. Adelante, Fernando. Hola. Dos minutos, por favor. Sí. Primero, ¿dónde puedo comprar una camiseta de esta? No me gustaría. Lo ya he logrado. Yo compartirlo el espíritu de la propuesta, sí. Es una propuesta buena. No entanto, por una cuestión procedimental, no puedo declarar a favor, porque habrá una segunda versión, y para la segunda versión también, estoy de acuerdo que es mejor que sean 12 meses, para cumplir dos ciclos de fórum, porque, a veces, o autor puede optar por no presentar una propuesta para el próximo fórum, pero puede querer hacer en el otro. Entonces, al menos, hay una chance de se hacer. Con relación al abandono automático o no, yo pienso que es mejor que los moderadores que hacen la solicitación, a la clínica, para se abandonar la propuesta, y no que sea de manera automática, en este momento. Y aproveitando el comentario del Ariel, no sé si entendí bien lo que él quis dizer sobre la posibilidad de los moderadores no colocar una propuesta para la discusión, se entendírem que la comunidad no está interesada en discutir, es algo bastante complicado, porque como el moderador va a hacer esta análisis, va a ser solo por la cantidad de e-mails, va a ser... ¿No es eso? ¿O eso es otra propuesta? No charlemos entre nosotros. Voy así entre vosotros. Wesley. Wesley, no. Es eso, yo estoy en contra. Y espero la versión 2. Muchas gracias, Fernando. Ah, Fernando. Sí, yo hay días que me levanto y estoy 50.5% a favor de que sea automático y 49.5% de que suma, sí, en eso, ¿no? Sí, 49.5% de que sean los moderadores, y otro día me levanto y digo, no, mejor los moderadores, pero... Lo podemos charlar, exactamente. Sobre todo en el impacto que tiene en el sistema LACNIC, ¿no? Si los moderadores lo deciden, llaman a Franco o a Mariela, se abandona y listo. Y si no, hay que modificar todo el sistema LACNIC, si es automático. Adelante, Douglas. Adelante, Douglas. Sí, que es algo que no va a suceder con tanta frecuencia. Entonces, para decir que estoy de acuerdo con ellos también. Pero confieso que me quedó una duda sobre la definición de cuándo empieza a contarse el tiempo ese de 10 o 12 meses. Si es desde la presentación efectiva de la propuesta, del tiempo del último contacto, del contacto del autor sobre la propuesta. O sea, ¿cuál sería la fecha sobre la que se empieza a contar? Desde el último contacto, la última presentación. A partir del día que pasa para no consenso, el día que los moderadores dicen que no tienen consenso, o cuando el directorio también está en el caso de que el directorio no ratifique una propuesta. Y eso continuamos charlando con Jordi también si vuelve automáticamente a discusión o si queda en el estado de no ratificado. Bien, también como Fernando dijo, no puedo declararme favorable a esto porque va a venir otra. Pero quizás algún ajuste para que eso quede bien explícito. A partir de la fecha que esto suceda, se cuentan 10, 12. Muchas gracias. ¿Me permitís adicionar algo, Tomás? ¿Cómo? ¿Me permitís adicionar algo? Sí, sí. Incluso creo que la propuesta, Tomás, dice 10 meses siguientes de que la propuesta no haya sido consensuada o ratificada. Entonces, la ratificación se hace en una determinada fecha y aquí creo que está clara la propuesta. Si de repente quieren encontrar un texto... Siempre se puede mejorar. Exacto. Pero solo aclarar eso a Douglas que creo que la propuesta está indicando eso. Bueno, no más preguntas, comentarios, Zoom, nada franco. Bueno, entonces creo que vamos por cerrado el periodo de discusión. Muchas gracias, Tomás, por acompañarnos. Pues... Gracias. Bueno, como comentamos, ahora vamos a medir la temperatura de la sala para tenerla en cuenta a la hora de medir el consenso. Le recordamos que por más que la herramienta en Zoom que les va a aparecer, los que están conectados, les indique que se debe votar. Esto no es una votación. Lo que hacemos es sondear o medimos la temperatura en sala. El resultado de la encuesta no indica que una propuesta pase a consenso. El consenso se evalúa con los comentarios del foro, reiteramos eso, y de la lista, y de ninguna manera esto debe ser considerado como un proceso de votación. Bueno, vamos a proceder con el sondeo en la sala. Pedimos ayuda al staff del ACNIC a ver si nos dan una marca en el conteo. Me indican cuando estén listos. ¿Está listo? Bien. Ok, aquí en sala. ¿Y Zoom? ¿Está lanzado Zoom? Bien. Aquellas personas que estén a favor de esta propuesta, por favor, levanten la mano y manténgala arriba un momento. Me confirma el staff, por favor. Ok, pueden bajar, por favor. Aquellas personas que están en contra de esta propuesta, por favor, levanten la mano y manténgala un momento. Bien, creo que pueden bajarla. Aquellas personas que se abstienen, por favor, levanten la mano. ¿Pueden bajarla? Bien, la propuesta LAC 2023-1, 3, perdón, en la versión 1, consideraciones para declarar una propuesta como abandonada, culmina el periodo de discusión inicial en este momento, por lo que a partir de ahora y hasta dentro de dos semanas, los moderadores vamos a comunicar a la comunidad si la propuesta alcanzó consenso o no. Muchas gracias. Un aplauso para la propuesta. Aplausos. 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 Aplausos.